Los italianos aprietan, México toca, contamos Blanco, Borges y Arremonti, gol! Los italianos aprietan, México toca, contamos Blanco, Borges y Arremonti, gol! Enfrentar a Italia como jugador de fútbol es algo muy padre, te enfrentas a una selección que históricamente es importantísima, sí es un sentimiento de admiración. Teníamos que ir a Brasil de alguna forma a checar el terreno, la afición mexicana es ingrediente para el ambiente de los mexicanos y de los aficionados tanto locales y de los extranjeros que van a apoyar la selección. Hoy siento que esta selección ha cambiado en gran parte por la dirección técnica. La propuesta mexicana siempre ha sido muy versátil, que ha aprendido a trabajar en equipo y a buscar antes que su lucimiento personal el objetivo en grupo. Torneos cortos como es la Copa del Mundo, la confederación es si te andas con rodeos, estás fuera. Necesitía un técnico para dar de cuenta que están jugando en el Azteca y que los 100.000 gentes que están ahí son los que nos están apoyando a nosotros, porque la cancha mide lo mismo y ellos son 11 igual que nosotros, pero esos 11 enfrentados en el Azteca los enfrentamos diferente a si los enfrentamos en el Maracaná. Contra Italia ganamos 2-1, 2-1 México.